Música Disfrutar de nuestras playas en verano ya es una tradición y prepararnos en familia también Antes de salir de la vivienda, cerremos la llave del regulador de gas de cocina Desconectemos aparatos electrónicos Revisemos que el vehículo esté en buen estado mecánico y eléctrico Recomendémosla a algún familiar o vecino Al llegar a la playa, identifiquemos las rutas de evacuación y zonas de seguridad Tengamos siempre bajo vigilancia a niños y niñas Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional Sin APRED, somos todos Música